La rata topera, o arbícola amphibius, es un roedor semiacuático originario de Europa y parte de Asia. A pesar de su pequeño tamaño, desempeña un papel vital en su ecosistema. Son animales herbívoros y se alimentan de diversas plantas y hierbas, ayudan a dispersar semillas, lo que es importante para mantener la salud del ecosistema de la ribera. Un hecho interesante sobre las ratas toperas es que tienen una dentadura increíblemente fuerte, sus dientes nunca dejan de crecer, por lo que necesitan roer cosas constantemente para mantenerlos recortados. Son excelentes nadadoras, capaces de permanecer bajo el agua durante varios minutos gracias a sus patas traseras palmeadas y una cola aplanada lateralmente que le permiten moverse con facilidad en el agua. Por desgracia, también se enfrentan a una serie de amenazas. La pérdida de hábitat, la contaminación y las especies invasoras están haciendo mella en sus poblaciones. Pero hay esperanza. Se están realizando esfuerzos de conservación para proteger al topillo acuático y su hábitat. Trabajando juntos, podemos garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de estas fascinantes criaturas y del papel vital que desempeñan en nuestro ecosistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!